Me encuentro en la Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia y qué mejor lugar para presentar este primer episodio de Biblioteca Judicial, un espacio para fomentar la cultura jurídica, así como informar sobre las publicaciones que realizan los jueces y las juezas sobre el quehacer judicial y cultural. Hoy tenemos una entrevista con el autor de un libro que aborda un tema de mucha actualidad. El libro en mención se llama Crimen Organizado y el autor es el juez superior Edín Campos de la Corte Superior de Justicia de Ancash. Veamos la entrevista. Doctor, lo tenemos en sus manos, ya tiene en sus manos su último libro. Cuéntenos por favor de qué se trata. Bueno, muchísimas gracias Armando. En efecto, se trata de una reciente publicación que ya se encuentra en las diferentes editoras en el país. Se trata de una publicación denominada Crimen Organizado, enemigo social del Estado peruano. Aquí se hace una investigación rigurosa respecto a la naturaleza jurídica del crimen organizado, respecto a sus medidas cautelares, respecto a las medidas restrictivas sobre las técnicas de investigación criminal a las organizaciones criminales. Y lo más importante es que también estamos abordando sobre la seguridad o inseguridad que algunos denominan ciudadana y la delincuencia que durante estos últimos tiempos viene aquejando al país. De tal manera que también hacemos algunas propuestas para ver la posibilidad cómo podemos afrontar la criminalidad organizada que tanto daño, por supuesto, y zozobra viene produciendo al país. Un tema actual y preocupante a la vez. Y que imagino que deja también pautas de cómo actuar a nivel judicial, que las variables del delito son múltiples. Bueno, lo importante es que aquí, en esta investigación que nosotros estamos realizando, estamos tratando el tema sobre la investigación, sobre el juzgamiento y la eventual sanción a los miembros de las organizaciones criminales. Y particularmente estamos muy preocupados porque la ley contra el crimen organizado 30077 habla de hasta 22 clases de delitos, como por ejemplo los delitos contra la administración pública, los delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, minería ilegal, tala ilegal de árboles, delitos informáticos, entre otros. Que está relacionado, por ejemplo, con casos de una agrupación de tres o más personas que se dividen roles, se dividen funciones para obtener pingües ganancias a consecuencia de la comisión de delitos graves y muy graves. Y creo que todas las instituciones tutelares del Estado estamos comprometidos a poder, de alguna u otra manera, controlar, prevenir y, por supuesto, investigar y juzgar dentro de la tutela jurisdiccional efectiva, dentro del irrestricto derecho de defensa que tienen las partes procesales y, por supuesto, dentro de la garantía constitucional del debido proceso para poder resolver a aquellas personas que están sometidas a estos procesos de investigación. Doctor, ahora una de las respuestas que ha tenido el Poder Judicial muy, se puede decir, a la altura de las circunstancias son los juzgados de flagrancia, que también están permitiendo una acción más eficaz. Bueno, sí, yo creo que gracias a la iniciativa del doctor Javier Arevalo como presidente del Poder Judicial, viene constituyendo las unidades de flagrancia en casi la totalidad de las Cortes Superiores de Justicia del país. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial da una respuesta a aquellas personas que cometen delitos y son sorprendidos por flagrancia o en flagrancia por parte de la autoridad competente. ¿Por parte de quién? Primero, por la Policía Nacional. Segundo, puede ser por el propio Ministerio Público. Tercero, por serenazgo. Y ahora que el Código Procesal Penal faculta la detención ciudadana o también de las rondas campesinas, que pueden detener a las personas en caso de la flagrancia delictiva. Y los órganos jurisdiccionales creados por el Poder Judicial para poder investigar y juzgar y sancionar estas conductas de personas en flagrancia, cuasi-flagrancia o presunta flagrancia, nos parece una decisión acertada. Y ahora usted habla también de jurisprudencia de otros países y otras experiencias. Por ejemplo, el Plan Bukele comentaba. Sí, efectivamente. Nosotros a través de esta investigación estamos también recogiendo algunas experiencias del derecho comparado relacionado con el crimen organizado. Y, por supuesto, las organizaciones criminales que no solamente se encuentran diseminadas en el país, sino también por parte de la migración extranjera, que también tanto daño viene produciendo. Entonces, en alguna oportunidad, el debate de la Agenda Nacional se estuvo discutiendo la posibilidad de incorporar, como una legislación importada, el denominado Plan Bukele. Que, de alguna u otra manera, es importante. Es bueno estudiarlo y ver la posibilidad de analizarlo para que los puntos buenos se puedan incorporar al país. Pero siempre y cuando respetando garantías procesales, respetando derechos fundamentales, las libertades públicas y, por supuesto, los principios constitucionales y convencionales. Pero no se puede importar una ley que se aplique a un otro país con éxito, pero en nuestra realidad, en nuestros usos y costumbres, de repente no puede dar buenos resultados. Usted muy bien sabe que este Plan Bukele ha también tenido cuestionamientos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero también ha recibido alabanzas de otros sectores porque ha permitido la lucha denodada contra los maras, salvatruchas, que tenemos ahora un país muy pacífico. Por ejemplo, ahora en nuestro país tenemos una situación que podemos estar en el día, en el lugar y en la hora equivocada y ser víctimas de un atraco y podemos ser víctimas de un atentado contra nuestra integridad física, contra nuestra propiedad. Han vuelto los secuestros, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que el Estado tiene que hacer frente a la comisión de estos delitos? Entonces, aquí viene una de las propuestas y una de las preocupaciones. Por ejemplo, el incremento de la delincuencia en cualquiera de sus modalidades es posible que tenga como única solución el endurecimiento de las penas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha determinado que la pena máxima que se le puede imponer a un acusado es hasta de cadena perpetua. Pero esta cadena perpetua tiene límites. Es hasta 35 años que se puede revisar cada año para ver la posibilidad si se le otorga libertad a este sentenciado. Pero ahora se habla de la posibilidad de que la cadena perpetua sea hasta 60 años. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si se incorpora a nuestra legislación, un barco normativo, una pena de esa naturaleza? ¿Será posible que sea una medida disuasiva para los delincuentes? ¿Podemos controlar o disminuir los altos índices de criminalidad y de seguridad ciudadana? Yo creo que eso tenemos que trabajar. Hay que trabajar, me parece, en el tema de la prevención. Elena G. de Juay, una hermana adventista, decía que la verdadera educación no empieza cuando el niño va por primera vez a la escuela, sino desde cuando está por primera vez en la cuna. Yo creo que hay que comenzar a trabajar esos temas. Todos los sectores tenemos que trabajar. Entonces, para poder controlar el crimen organizado, necesitamos trabajar en el tema de la escuela, en el tema, por ejemplo, de la familia, en el tema de los valores, que tanta falta nos hace para que nuestras próximas generaciones de alguna u otra manera puedan contribuir para tener una ciudad, un país libre de violencia y sobre todo libre de crimen organizado. Y justamente el tema de la inteligencia emocional, el tema de los valores son muy prioritarios. Que a veces se olvidan, y eso es básico en una sociedad. Y usted bien lo recalca en su libro. Y muestra incluso ese amor que se tiene en la familia, los prensa que veo en los prólogos, porque vi que el prólogo no lo hace otro colega, sino, bueno, un futuro colega, que creo que es su hijo. Bueno, gracias. Le comento a los amigos de Justicia TV que, en efecto, este libro tiene la particularidad de que no es prologado por un connotado magistrado o jurista nacional o extranjero que suelen hacerlo los escritores. En esta oportunidad, y como en el anterior libro, modestamente, este servidor ha considerado conveniente que el libro lo prologue mi hijo, que está terminando precisamente la carrera de Derecho en la Universidad de Piura, en la UDEP. Y entonces, qué mejor que mi propio hijo, que mañana más tarde se convertirá en abogado, que prologue el libro de su padre. Entonces, nos parece una posición bonita, una actitud de padre a hijo, y sobre todo que él reconoce la labor que hemos venido realizando, porque, de alguna u otra manera, dedicarse a la judicatura, dedicarse a la cátedra, y también a la investigación científica, permite alejarse un poco del hogar. Y ellos se privan, de alguna forma, de la presencia del padre, por no estar presente. Pero tiene su compensación con estas palabras bonitas que mi hijo, Diego Fabricio Campos Nole, prologa para su padre. Además, siempre dicen que el mejor currículum de uno son nuestros hijos. Entonces, es un poco eso también, que lo valoren en un libro. Sí, pues, entonces, yo concuerdo con usted, señor Armando, porque dicen que el mejor curso intensivo que uno puede llevar es que uno le entrega el corazón prolongado a su hijo para que pueda tener el mismo amor que uno tiene hacia ellos. Así es, así es. Doctor, entonces, es una invitación a la gente a ver Crimen Organizado, a leer el libro Crimen Organizado. Bueno, sí, mire, yo les invito a cada uno a adquirir este libro que lo publica precisamente el ex-juris. Y es un libro, la particularidad del caso que tiene es de que ha sido redactado de alguna forma en una versión periodística, en la cual puede ser leído por el segmento A hasta la Z. Es sencillo, es breve, entendible. Yo creo que el abogado lo puede entender fácilmente, pero la esposa del abogado, su pareja, su mamá, el papá, el hermano que no es abogado, se lo va a prestar y lo va a leer y lo va a entender. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema no necesariamente jurídico, sino es un tema social que compete a todos y por eso la importancia que cuando uno redacta, a veces no hay que redactar solamente para un segmento, sino en este caso lo he redactado pensando en el Perú. Así es, muchas gracias, doctor. Y para quienes deseen saber más sobre el derecho, les recomendamos estos dos libros que podrán ubicarlo aquí en la Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos el libro de Derecho Laboral del autor Javier Arevalo Vela, presidente del Poder Judicial. Este libro está dirigido para estudiantes, abogados y para los operadores de justicia. Además, tenemos este otro libro sobre la historia de la Corte Suprema de Justicia de la República que trata sobre la importancia de nuestra vida republicana. Ya saben, amigos, estos y otros libros podrán ubicarlos aquí en la Biblioteca de la Corte Suprema. Bien, amigos, hace unos días en el Paraninfo de la Universidad Nacional Federico Villarreal se presentó el libro La ética como la mejor vacuna contra el virus de la corrupción del exfiscal y catedrático Carlos Navarro Andón. Veamos los detalles en el siguiente informe. Y la corrupción es un peligro que tenemos en la sociedad. Entonces hay que combatirla. Y la vacuna son los principios y la ética. Si no tenemos esos valores vamos a tener muchas deficiencias especialmente cuando crecemos en la juventud y en los escolares hay que impulsarles esta vacuna. Una enfermedad que nos corró y trae consecuencias fatales esa es la corrupción. Así lo explica Carlos Navarro Andón exfiscal y catedrático en su libro La ética como la mejor vacuna contra el virus de la corrupción cuyos derechos del autor se centra en la búsqueda constante de respuestas para combatir este flagelo. La obra fue presentada en el Paraninfo de la Universidad Nacional Federico Villarreal por el jurista Luis Lamas Muccio. Este libro titulado como La ética como la mejor vacuna contra el virus de la corrupción marca una ruta significativa para poder entender qué cosa es la ética frente a la corrupción qué cosa es la corrupción. Desde el título se evidencia la relación entre la enfermedad y la vacuna. Este libro no solo brinda un análisis clásico a los lectores sobre la corrupción y sus manifestaciones sino también aborda los tópicos fundamentales para comprender cómo la ética sirve para una mejora sustancial de la administración pública. Navarro Andón como decano de la Facultad de Derecho de esta prestigiosa casa de estudio de la Universidad Federico Villarreal ha planteado a la academia un aspecto importante de análisis el problema de la ausencia de ética porque muy bien lo ha dicho tenemos todos los protocolos internacionales tenemos toda la normativa nacional pero el problema sigue y se agudiza ¿cuál es el problema? dice Navarro Andón que tenemos que fomentar la ética y la virtud nacional si nosotros trabajamos la ética la moral y la virtud nacional sobre todo en la niñez y en la juventud que son los futuros conductores de la patria podremos esperar algunos resultados de la reducción del problema de la corrupción caso contrario si estamos esperando solamente la normativa nacional e internacional difícilmente podremos combatir este problema el autor Navarro Andón magíster en ciencias penales considera la ética como un antídoto que debe estar incluida en la formación de todos los ciudadanos para frenar los efectos de la corrupción que se presentan en diversas instituciones este libro propone un conjunto de alternativas como la transparencia la reforma normativa y la educación que es importante para educar a los niños a los adolescentes y a los jóvenes en rechazar estos antivalores que existen en el mundo y en nuestra sociedad es un libro importante que debe incorporarse pues a las currículas académicas de los programas de derecho mucho más ahora que existe el complice y una serie de mecanismos para combatir la corrupción en todos los niveles además en este libro se encuentra una descripción de los organismos y principales instrumentos de lucha contra la corrupción como la Contraloría General la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción el Poder Judicial y otras instituciones que han puesto en práctica un conjunto de acciones para prevenir y erradicar esta enfermedad el Poder Judicial hace un importante esfuerzo nuestro juece nuestra magistratura viene trabajando intensamente contra este problema en todos los procesos de corrupción de funcionarios y la academia y la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de la República ha permitido tener una claridad en muchos aspectos normativos en muchos aspectos teóricos dogmáticos que han sido llevados a la administración de justicia sin duda el libro La ética como la mejor vacuna contra el virus de la corrupción es un aporte que servirá para poner en la mesa de las futuras reformas la necesidad de una formación ética que sea transversal en la educación básica y universitaria así como en el perfeccionamiento de nuestras instituciones públicas para que no se deterioren por la corrupción Este importante evento académico fue presidido por el vicerector de la Universidad Nacional Federico Villarreal Américo Leiva así también contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito jurídico Ya saben amigos la lectura nos enriquece el alma y nos da las herramientas para avanzar en la vida Yo soy Melody Sánchez y nos reencontramos en la siguiente edición de Biblioteca Judicial Adelante Pamela ¡Adelante Pamela!